Bienvenidos otra vez a Tenerico y les espero que estén super bien Hoy les voy a enseñar a hacer este tipo de gorrita que está super padre A mi me gustan mucho estas porque traen diferentes frases Ustedes pueden poner la que ustedes quieran Materiales, lo más importante, una gorra que esté limpia completamente de aquí Pintura acrílica, en este caso yo la voy a utilizar en negro Un pincel, una regla o escuadra, un cúter, una tabla para cortar, diurex Y lo más importante, la frase que queramos poner en la gorra Esta es de 10 centímetros por 19 centímetros Esto lo pueden hacer en la compu, super fácil Con mucho cuidado vamos a empezar a recortar las letras Lo que está de negro se podría decir Pero las letras que tienen, por ejemplo, en la parte de adentro blanco Esas las vamos a dejar pegadas O sea, nada más vamos a recortar el contorno Y en la parte de abajo, en la parte de arriba, las vamos a dejar pegadas Tomamos con cuidado el cúter Y nos podemos ayudar de la regla para ir recortando cada uno Deben tener paciencia para no cortarse y hacerlo exactamente Dejamos así y en la parte de abajo, como sigue pegado, pues nada más lo vamos a doblar Y la parte de aquí en medio la vamos a recortar Y así la vamos a hacer en cada una de las letras Las letras de preferencia las vamos a poner con un tipo de fuente grande Para que no nos cueste tanto trabajo Aquí ya tengo otra frase Vamos a tomar nuestra gorra y la vamos a centrar Ahora, en la parte de atrás vamos a empezar a pegarlo con diurex Ahora con la pluma vamos a empezar a seguir el patrón de las letras Por eso las recortamos para irlas moviendo Por ejemplo, si esta se les mueve, nada más fácil que detenerla hasta que la terminen de crear Por ejemplo, en la O, que es donde tiene el hoyito en la parte de en medio Hacemos el círculo y ya nada más la bajamos y volvemos a hacer este círculo Así hacemos con todas las letras Ahora quitamos la hoja y ya queda aquí Entonces vamos a tomar la pintura negra o del color que ustedes elijan El pincel y comenzamos a pintar cada una de las letras en la parte de adentro A la pintura no le vayan a echar mucha agua porque si no, como esta es tela La va a absorber y se les va a empezar a manchar en los lados Y ya no va a quedar completamente limpia Tengan paciencia, poco a poco se irá viendo perfecta Ahora las dejamos secar y ya estarán listas Las dejamos secar aproximadamente un día ¿Qué les pareció esta idea? A mí me gustó muchísimo Como yo ya he visto varias de estas, pero yo quería una frase en especial Entonces decidí hacerlas Hice dos, una es esta y otra es esta Esta es la mía, esta se la voy a revelar a una de mis amigas ¿Cuál sería la frase que ustedes le pondrían a estas gorritas? Si hacen esta idea me encantaría verla Aquí abajo les dejo mi página de Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr Están los links en la cajita de información para que estemos en contacto Y me manden sus fotos si hacen esta gorrita O cualquiera de los videos que hemos hecho en Trendy Cool Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse en la parte de aquí abajo Donde dice suscribirse En el botoncito le dan click y están suscritos Para que cada día que suba video les llegue y no se pierdan ninguno Comparten este video, comentenlo, pasenselo a sus amigos, a sus amigas Si no saben hacer este tipo de gorritas Aquí van a aprender y nos vemos en la próxima Se cuiden, bye